Ya estás, ya corriste Si no más ya, ¿pa' qué más? Pudiste quedarte durmiendo un rato más Rico no Pero bueno ya, saliste, camina no más Así como cuando pasaste el examen de mate, ¿recuerdas? Copiando no más, más fácil, todo el mundo lo hace ¿Y para qué te matas estudiando hermano? No seas monse Tú sabes que hoy en día si quieres ser la linda, hay que ser generosos Pero si todo el mundo lo hace Así como meter el carro o cuando robamos una lucecita roja ¿A quién hace daño una lucecita roja? Tiene que llegar rápido Todo el mundo lo hace Y si te para la poli, ya sabes que 20 lucitas no te van a hacer más pobre Colabórale a Tombo, todo el mundo lo hace Total la plata llega, hay que saber Encontrarla en las empresas, en los fondos, en las malversas Si hasta los grandes saben hacerla linda, todo el mundo lo hace ¿Por qué te haces tantas bolas si puedes hacerla más fácil? Porque no me voy a correr de los problemas Porque puedo correr contra corriente Porque me atrevo a correr el riesgo de hacer las cosas bien Porque yo corro, no corrompo Porque podemos cambiar y hacer las cosas con un poquito más de ética A ver si así, todo el mundo lo hace Oigan, oiganե� loading también Oigan, oigan ¿Quién tal cosa? ¿Quién tal cosa?